Para grabar. Bien, ¿por qué este SIS? Fíjense lo que pasa que yo les dije recién, acá voy a cambiar la estructura, pero esperen dos segundos que... Ahí está. Eso es lo que teníamos recién. Para que se den cuenta que no estoy mintiendo, van a ver que el nombre es exactamente el mismo. ¿Está? Bueno, lo único que hice es hacer lo que se pueda ver más fácil a ustedes. Para que el alumno que me pidió, en realidad esto sería algo así, porque acuérdense que está en forma de zigzag, bueno, pero lo que no está en forma de zigzag es este doble enlace que presenta justamente diferencia. ¿Qué diferencia? Acuérdense que los dobles enlaces tenemos cada carbono de los extremos del doble enlace, o sea, este y este hay que analizarlo. Analicemos este. Este y este, ¿qué pasa con este? Tiene dos hidrógenos. Entonces, si tiene las dos cadenas, las dos terminaciones o las cadenas que están unidas a este carbono, y las dos son iguales, nos genera isómeros y trans. ¿Está? Entonces, y si analizamos este, tiene CH2, o sea, tenemos un hidrógeno para acá y un hidrógeno para acá, con lo cual nos genera zigzag. El único que va a generar es este. ¿Por qué? Porque tengo un hidrógeno y tengo este. Tengo un hidrógeno y tengo todo esto. ¿Está? Eso es, por eso es 3z, o por eso es cis, este cómputo. ¿Está? Lo hacemos de vuelta, pero lo hacemos con trans. No hay drama. Tan simple como, agarrar y copiar. Y ahí, hacemos así, hacemos así. Y acá, echando este. ¿Está? Y ahora es E. ¿Por qué es E? Porque E, este radical, esta cadena, este pedazo de cadena, está en un semiplano distinto que este otro. ¿Está claro? Bien, supongamos, si quieren... Ah, ahora estamos complicados, ¿no? Ah, no. Versa la cosa, admite todo. Pero esto indica que acá no se da isomería geométrica, que está, que en este es E. Sí, exactamente. El 3z significa que en el tercer enlace, contando desde el extremo, 1, 2, 3, hay una isomería cis, o una isomería trans. La Z es cis, la E es trans. ¿Está? Esa es la diferencia. Bueno, ya la lograron ver, bien. Vamos a este, que es más complicado. ¿Por qué más complicado? Porque estos dos son iguales. No, no son iguales, porque este tiene un doble enlace. Entonces, a pesar de que este tiene mayor peso molecular, el más importante se supone que sería, que es este, según yo. O sea, E, o sea, trans. Este está, digamos, en distinto plano que este, por eso es E. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? 1, 2, o sea, 1, 2, 3, 3 etil, 3 etil, 4 metil, 4 metil, 4 metil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 6, 3 etil. ¿Estamos? Bien, hasta ahí sería lo más complicado que podemos analizar. Hay otros ejercicios, pero más o menos lo que vamos a analizar con respecto a alquenos. ¿Qué pasa? Existen, ah, me olvidé. La idea es mostrarles los alquenos. Vamos a mostrarles. Copy to 3D. Disculpen, tengo que dejar acá y volver a compartir pantalla. Ahí está. Entonces, vamos a optimizar. Ahí está optimizado. ¿Qué es lo que quería mostrarles? Fíjense acá cómo se nota el trans. ¿Está? Está en diferentes, en diferentes semiplanos. Yo lo que quería que vean es, ¿Se acuerdan que era 1,53 la longitud de enlace entre los carbonos? Bueno, ahora no sé por qué me sale más rápido. Bueno, es 1,34. ¿Está? Bueno, si analizamos este, y este es simple, 1,51, que es la de SP3, digamos, SP3 y SP3. Bueno, este en realidad es SP2, por eso no es uno sin, un poquito más largo. Bueno, y este sería también 1, ¿cuánto era? 1,34. Simplemente para que vean, ¿cuál es lo otro que quería que vieran? El ángulo que forma el hidrógeno, que con el hidrógeno, carbono, carbono, tiene que ser 120 grados. ¿Está? ¿Está? SP2. Esto es lo que quiero por ahí, lo lindo del Chemnestket, porque uno puede dibujar, ver algunas cosas, cómo varía la longitud del enlace. Y vamos a volver al Chemnestketch para seguir con el grupo siguiente. El grupo siguiente, en realidad, se los conoce como alquinos, o sea, alcanos, alquenos, alquinos. Son las tres familias de los hidrocarburos, ¿está? Que pueden ser de cadena abierta, que es lo que estamos viendo, y ya hemos visto el ciclobutano, el ciclohexano, cadena cerrada, pero son todos hidrocarburos, ¿está? Alcanos son hidrocarburos saturados, alquenos y alquinos, hidrocarburos insaturados. Eso significa que tienen insaturaciones, o sea, que presentan dobles o triples enlaces en el caso de ser los alquinos. El alquino, más común, más conocido, se lo utiliza en la soldadura del acetileno, justamente. El etino se lo conoce como acetileno, el nombre es trivial. Y la soldadura en la que utilizan los chapistas óxido-acetilénica, de donde lo generan el acetileno o el etino, que es un gas, se genera por hidratación de lo que se conoce como carburo de calcio. Ese compuesto me da la, digamos, la formación del etino y de ahí, si alguien vio alguna vez, van a ver que es un recipiente en el cual le tiran una piedra de color blanco marronado, que es el carburo de calcio, que le tiran y le agregan agua. Y ahí empieza, digamos, a reaccionar y se genera el etino. Como familia de compuesto orgánico, los alquinos son bastante, digamos, no tienen mucha utilidad, quizás no existen muchos compuestos en la naturaleza que sean alquinos. Sí he encontrado algunos, compuestos naturales, que digamos que la naturaleza sintetiza ese tipo de compuestos. Pero el hombre, por supuesto, ha sintetizado un montón, o sea, de vuelta, el hombre ha sintetizado o sintetizado un montón de compuestos. Bueno, ¿cuál es la característica del alquino? La característica del alquino, a diferencia del eteno, es que no presenta isomería. ¿Por qué? Porque no genera un plano, porque son triple enlace, entonces genera una hibridación SP, o sea, es lineal. Por eso le quería, lo que quería hacer, para que vean, supongamos, vamos a hacer eso y vamos a hacer eso. ¿Está? Vamos a hacer este compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? Ah, ¿cómo se llama este compuesto? Acá hay una cuestión que tienen que entender. ¿Qué? Tenemos dos insaturaciones y esto sería un hexano, entonces sería un hexa en hino. Pero, ¿cuál es el orden? El orden, primero ya dijimos que si hay, digamos, posibilidad de dar el menor número, siempre se da el menor número. Entonces, uno coma tres, en realidad es un in tres en hino. Pero se escribe en forma alfabética, o sea, sería hexa tres en un hino. Bueno, ¿está? Pero, ¿cuál es el asunto? Fíjense, bueno, lo hacemos rápido antes de que veamos el... Ahí está. Bueno, esto está en posición cis. ¿Por qué? Porque los dos, estas dos ramas están del mismo semiplano. Pero yo lo que quería era... Ahí está. ¿Cómo se llama este? ¡Ajá! ¡Muy lindo! Bueno, acá está el problema. El problema es cuando tenemos este caso. En este caso es simple, porque acá es uno, dos, tres, cuatro, cinco. La sumatoria de las posiciones tres, uno, es mucho menor que tres, cinco. ¿Está? Cuatro frente a ocho. Bueno, pero acá yo tengo equidistante, o sea, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, tres, cinco. O sea, sería ocho, nueve. Y acá sería uno, tres, cinco, nueve. Perfecto. O sea, es lo mismo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que acá tengo un alqueno y acá hay un alqueno. La sumatoria es igual, es igual. Entonces, ¿predomina el alqueno? ¿En serio? Sí, predomina el alqueno. Bueno, entonces, vamos a verlo. Vamos a ver si el profesor tiene razón. Perfecto. El profesor sí tiene razón. Uno, dos, tres, diez, cinco, nueve. ¿Estamos? O sea, sigue siendo el mismo con... Bueno, acá lo único que cambié es que le puse un doble enlace simplemente para que entiendan esto. ¿En qué? Cuando tenemos, digamos, sustituyendo, o sea, insaturaciones dobles y triples, es cuando la sumatoria es igual de un, considerando un extremo o el otro, predomina el alqueno. Bien. Eso. Lo que quería mostrarle esto era copiar tu 3D. Vamos a salir, deja de compartir, a compartir el 3D. Ya lo estamos haciendo más rápido. Bien. Ahí lo tienen optimizado. Fíjense que... Bueno, si me da bola, el 3D no me está dando bola. Bueno, lo que quiero es que me rote. Ahí está. Pero yo lo que quiero es rotar. Bueno, no me permite rotar. Bueno, parece que hoy no es... Ahí está. Bueno, lo están viendo. ¿Cuál es la posición del doble enlace? El doble enlace es... Lo que quiero es que veamos. Este es el doble enlace, este es el simple y este es el triple. El triple. El simple. O sea, doble, triple, simple. Bueno, entonces vamos a ver la longitud. Del triple... 1,21. Del doble... 1,34. Y del simple, 1,52. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué significa? Que los orbitales puros P, están más cerca del núcleo, por ende, fuerzan a que los núcleos se acerquen. Por eso, la longitud de enlace, el triple enlace menor que la de simple. Y los ángulos de enlace, bueno, esto es simple, esto es 180 grados. Para hacer ángulos tenemos que hacer 3 átomos. Este ya lo hemos visto y este también lo hemos visto. Simplemente para que vean eso. Y es para que vean... Oh, aquí lo tiro. Bueno, bueno. Dejamos eso, vamos al Chemnestketch. Dejamos de compartir, volvemos a compartir, Chemnestketch. Perfecto. No. No, no, a ver. No tienen que ser iguales. Pueden ser cualquier cosa. La posición E y Z. A ver si quieren, hacemos uno. Dejamos S y hacemos uno acá que sea totalmente distinto. A ver, para que entiendan. Porque por ahí, ustedes creen que... Tienen que ser... Ah, eso es una cosa. No tienen que ser iguales. Pero acá se me va... Acá no sé si llego a... 22, 33, entonces vamos a hacer uno más para que no sean iguales. ¿Está? Bueno. Bien. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Bueno, este compuesto, fijémonos primero. Cadena principal, vamos a hacerlo rápido. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esta es la cadena principal, que se nota que es la más larga, porque está uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Entonces la siete empieza así. Bueno. ¿Qué es lo que vemos? Simplemente esto es trans. ¿Por qué? Porque este es más importante que este. Mayor peso molecular. Perfecto. ¿Está? Entonces, la idea es que siete, siete es más importante. Bueno, tomo esto como importante y además este otro, con respecto a este, o sea, acá tengo un etilo, acá tengo un mutilo, es mucho más importante esto que esto. Entonces, por ende, es más importante eso. O sea, que está en posición opuesta, trans. Perfecto. ¿Cómo se llama? Uno, dos, está tres. Acá sería uno, dos, tres, cuatro. O sea, que el cargo uno es este. ¿No? ¿No? Sí, puede haber un montón más. Entonces, vamos, hagamos esto y después hacemos un sí o trance en otra estructura un poquito más, no tan compleja, pero para que le entiendan que puede haber dos o más. Bueno, uno, dos, dos metil, tres metil, cuatro etil, o sea, sería cuatro etil, dos, tres, uy, acá hay otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco metil, o sea, dos, tres, cinco trimetil, cuatro etil, entonces, uno, dos, tres, tres, tres E, porque es trans, tres E, cuatro etil, dos, tres, cinco, trimetil, hepta, tres E, no. Todo eso tiene que salir como nombre. Ahí lo tiene. ¿Está? Bueno, vamos a hacer uno que tenga varios sí trans, por ejemplo, a ver. O sea, hasta ahí este cis, perfecto, entonces acá hagamos un trans. Y acá hagamos un cis, ¿está? ¿Se entiende? O sea, si quieren para que lo dibujemos, yo le voy a poner, después le pongo los hidrógenos, los reemplazo para que lo entiendan, para que se vea mejor. O sea, la forma de hacerlo para que se vea es así. ¿Está? Bien. Si yo analizo este, va a ver que acá tengo esto más importante que esto, entonces está en el mismo semiplano, que todo esto, por ende, esta insaturación es una insaturación cis. ¿Está? O sea, una isomería cis. Esta otra, esto está opuesto a esto, está en trans. O sea, sería uno, o sea, dos, cuatro, seis. Bueno, entonces sería dos, zeta, tres, e, seis, zeta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Octa, dos, cuatro, seis, trieno. Así se escribe este compuesto. ¿Está? Dos, zeta, está en el mismo semiplano, en este, el plano generado por este doble enlace. Cuatro, e, uno, dos, tres, cuatro. E, están en semiplano opuestos. Cuatro, e. Seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Zeta, está en el mismo semiplano, porque los otros son hidrógenos, ¿está? Octa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Octa, dos, cuatro, seis, trieno. ¿Se entendió? Doña Sofía. Ahí la tiene. Ejercicio con varias insaturaciones. Bien. Bueno. Entonces, hasta ahí, según yo, ya hemos terminado. Los alquinos también. ¿Está? Ay, disculpen, volvemos. Ah, bueno, hay unos radicales que son estos. Los radicales, digamos, de los alquenos, el tema es el siguiente. El eteno como radical, que se llamaría etenilo, se lo conoce como vinilo. Y se va a escribir vinil, ¿está? El uno-propenilo se lo conoce como uno-propenilo. Ahora, el dos-propenilo, este, ¿por qué dos? Acá yo tengo mi cadena carbonada, la principal. Carbono uno, carbono dos, carbono tres. Enlace uno, enlace dos. El dos-propenilo, este, se lo conoce como alilo. Como alilo. Entonces, se lo escribe alil. Los otros se los nombra como normalmente se lo deben nombrar. Estos son los dos nombres triviales de insaturaciones, o de alquenos, que por ahí lo podemos tomar en el parcial. Le podemos decir, por ejemplo, tres-vinil hexanoico. Un ácido. Bueno, ya lo vamos a ver eso. Esto ya estoy moviendo de las insaturaciones. ¿Está? De los ciclos, ya algo estoy moviendo. ¿Existen ciclos insaturados? Sí. Es más, hay, naturalmente, uno de los ciclos que presentan insaturaciones y son compuestos. Yo les dije recién que existe la familia de los terpenos. Bueno, el ciclo exeno, en realidad, con sustituyente, es uno de los compuestos naturales más comunes que hay. Bueno, pero vamos a hacer algún par de ejercicios. Por ejemplo, ah, pues yo tengo que deshabilitar, ah, pues ya está deshabilitado. No, no está deshabilitado nada. Ah, para hacer eso tengo que grabarlo. Ahí está. aplicar me genera el coso. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? Esto se llama ciclohexano. Ciclohexano. qué cosa. Ciclohexano. Bueno, entonces, un solvente que se conoce es este, metilciclohexano. ¿Por qué no lleva no lleva posición el metilciclohexano? Porque es un solo sustituyente, no hace falta. Ahora, ahora, si yo pongo dos sustituyentes, ahí sí, ¿por qué? Porque este puede ser uno, o este puede ser uno, entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, ahí me gustó más, uno, dos, tres, o sea, sería uno, coma, tres, dimetilciclohexano. ¿Puede ser este también? Sí, uno, dos, tres, lo mismo. ¿Pero qué pasa? Ahora, si yo pongo acá, ¿cuál sería uno? ¿Cuál sería? ¿Cómo sigue la cadena? Bueno, fijémonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, o uno, dos, tres, cuatro. Este es el carbono uno, este es el carbono, o sea, este es el carbono uno, este es el carbono dos, y este es el carbono cuatro. Entonces sería uno, dos, cuatro, trimetilciclohexano. ¿Está? Bien. Para hacerlo simple, vamos a empezar con eso. ¿Qué puse ahí? Una insaturación, o sea, que acá tenemos un doble enlace, por ende, este me va a dar el nombre del compuesto. O sea, que acá sería un, o sea, sería ciclohexeno. ¿Está? ¿Lleva posición el ciclohexeno? No, porque el doble enlace puede estar en cualquier posición. Pero, en este caso va a ser, no, no hace falta ponerle uno, porque son sustituyentes alquílicos. Entonces va a ser, el un enlace va a ser este, entonces el carbón uno va a ser este, entonces va a ser uno, dos, cuatro, trimetilciclohexeno. Pero acá, capaz que le ponga el uno. No me acuerdo. Bueno, no le puse el uno. ¿Está? Ciclohexeno. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos, sí. Ahora, podemos ponerlo acá. Bien, acá se complica la cosa. Está interesante esto. Bien, ¿qué nos dice la IUPAC? En este caso nos dice que hay que poner la insaturación con el menor número posible. Uno, dos, tres. Que también sería uno, dos, tres. ¿Está? Que sería lo mismo. Pero, entonces, ¿cuál va a predominar? Este o esta. Y ahí vamos a tener que tener en cuenta la posición de las sustituyentes que dé la sumatoria menor. ¿Está? Entonces, según lo que vamos a ver, va a ver que va a ser carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco. ¿Por qué? Porque va a ser uno, dos, cinco. ¿Está? trimetil uno, tres, ciclohexadieno. Tendría que ser ese nombre. ¿Se está entendiendo? No. Disculpe. Ah, bueno, punto de ebullición de alquenos, alcanos, alquenos y alquinos. Los puntos de ebullición van a ser menores. O sea, alcano mayor que los alquenos, mayor que los alquinos. ¿Está? lo que pasa o me estarías analizando el acetileno que es el único que podemos presentar como lineal totalmente. Acetileno, el etileno y el etano. Lo que yo recuerdo, si quieren, ya para la próxima se los digo bien, pero se supone que están en el apunte. En el apunte tendría que estar los puntos de ebullición que yo he. Bueno, pero me suena que no. Que a pesar de que está más cerca tienen menor punto de ebullición y de fusión. Bueno, esto es lo que les quería decir con respecto a la insaturación. ¿Está? A ver, si ustedes me dicen ¿y existe insaturación con triple enlace? Naturalmente no. No conozco sintéticamente tampoco. Tampoco. O sea, no he encontrado algún producto sintético que sea un triple enlace. Por la su vez no tienen tampoco características de alguna reactividad especial o alguna propiedad especial que lo haga útil con algún fin. un tag. Bien. Dejamos ¿dónde estoy? Esperen que ya me perdí. Estoy acá. Dejo de compartir. Oh. Dejo de compartir. Y compartimos. Ah. Oh, me olvidé que era esto. ¿Qué es los ciclos? Bueno, ya algo hemos visto. Los radicales digamos cíclicos es fácil. Ciclo propilo, ciclo pentilo, ciclo butilo. Dos ciclos exenilos. Bueno, acá ¿por qué dos ciclos exenilos? Porque este es el carbono 1. Entonces primer enlace segundo enlace dos. Por eso es dos ciclos exenilos. o ciclo hexa dos enilos que es lo mismo. Acuérdense que siempre el carbono 1 es este el que está unido a la cadena principal. Bien. Acá vamos a tener compuesto interesante son los biciclos que son que significan dos ciclos fusionados un biciclo. ¿Existen más ciclos fusionados? Sí, existen más ciclos fusionados. Es más, existen ya se los muestro porque están en el Chemnestketch. deja de compartir compartir el Chemnestketch a esto si quieren lo podemos borrar total ya lo tienen está todo grabado. El Chemnestketch tiene lo que se conocen como los templates. bueno acá tienen algunos terpenos estos son de los compuestos que yo les decía pero tienen algunos otros tipos lo que le quería a ver si oh que lo tiro acá está para que vean que existen estos son los que se conocen como los fulerenos de 60 y 70 carbón son compuestos que se han sido descubiertos hace no hace tanto hace 20 años en una síntesis en un tratamiento especial del grafito sintetizaron este tipo de compuestos que tienen una característica de ser una pelota de fútbol ¿está? ah no yo creí que podía para que lo vean va a dar bueno parece que va a demorar pero sí creo que lo va a optimizar bueno ahí está para que lo vean fíjense es una pelota totalmente de fútbol bueno esto es una de las moléculas que se llama que tiene que tiene algunos científicos posibilidades en el futuro ¿por qué? porque como es hueca pueden tener algún otro compuesto dentro eso le permite la liberación progresiva de algunos compuestos medicamentos y otras cosas que a ustedes no les va a interesar por ahora lo que queremos ver son los famosos biciclos pero me parece que vamos a llegar a dibujar uno los biciclos la característica que tienen es que siguen una regla especial que se llama la regla de von Bayer a ver esto es un biciclo porque tengo un ciclo y otro ciclo en el biciclo vamos a tener dos carbonos que son especiales este y este que se los conoce como cabeza de puente ¿qué dice la regla de von Bayer la regla de von Bayer dice que tenemos que ubicar la cabeza de puente una dos y vamos a tener lo que se conocen como puente o ramas esta es una esta es otra y esta es otra vamos a ver si el profesor calculó bien si treinta y un carbonos treinta y un en el átomo así que estamos bien bueno ¿qué nos dice von Bayer? este compuesto se llama biciclo biciclo paréntesis y empezamos desde la cadena desde la rama más larga o sea uno dos tres cuatro cinco cinco uno dos tres tres cinco coma tres coma uno cierro paréntesis y en total tiene y en total tiene once carbonos por ende un decano biciclo cinco tres uno un decano perfecto así se tendría que llamar de vuelta fíjense ustedes la sumatoria la sumatoria de las ramas siempre me da dos números por debajo de la cantidad de carrunos totales ¿por qué? porque no cuento no cuento los puentes las cabezas de puente sí las cabezas de puente bien digo ¿estamos? entonces ya que tengo posibilidad puedo de la